¡Ay, qué guapo! Hola, vamos a platicar. Hola, ¿cómo te llamas? Andrea, Andrea Olivia Silva Rivas. ¿Andrea? Olivia Silva Rivas. ¿En qué grado vas, Andrea? Sexto año y primaria. ¿Del colegio Tamaulipas? ¿Tu proyecto cómo se llama? Es un paraguas para perros. Ándale. ¿Y cómo se llama tu mascota? Igor. Igor. ¿Cuánto tiempo tienes con él? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo tienes con Igor? Tres años. Bueno, ¿y a qué se le ve que se te ocurrió un paraguas para perros? Bueno, como ha podido ser ver, en esos tiempos hay mucha lluvia. Bueno, se supone que debe haber mucha lluvia. Entonces, esto está basado para que el perro pueda salir para la... Bueno, más que nada para la gente que acostumbra sacarlos para hacer ejercicio. No pueden durante los tiempos de lluvia ya que se les moja y apesta muy feo. Entonces, con este paraguas puede el perro salir y no apestarse. ¿Y en qué consiste? O sea, en proteger al perro para evitar que se moje y huela mal. Sí. Pero, ¿qué es lo que necesitaste para tu proyecto? Un paraguas, cinta adhesiva y una cadena. Cortarla en 18 segundos. ¿Y solamente que invertiste el paraguas? Sí. O sea, en vez de traer abajo el bastón, lo trae arriba. El paraguas se lo corté y lo se lo puse arriba. Ándale. ¿Puedes darte aquí una vuelta con Igor? Sí. Por favor. ¿Va a dar una vuelta con Igor? ¿Vale? ¿Va a dar una vuelta con Igor? 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 No, aquí nada más. No, aquí nada más. Gracias. Muchas gracias.